Disculpa por la demora, y por favor si pueden apagar los micrófonos y las cámaras, se los vamos a agradecer mucho. Bueno, buenas tardes nuevamente, gracias por acompañarnos, disculpen que tuvimos unos problemitas técnicos y que empezamos un poquito más tarde. Les pido por favor que apaguen todas las cámaras. Por favor, les pedimos que apaguen todos los micrófonos. Gracias, los micrófonos, ahí está, gracias, perfecto. Bueno, ahora sí vamos a dar por comenzado un nuevo encuentro con conversaciones con Luis Grossman, como siempre gracias Luis por acompañarnos, y hoy tenemos invitado a Eduardo Elkus, y lo dejo a Luis para las presentaciones. Muchas gracias a todos, y bueno, Luis, te paso la palabra. Muchas gracias, y perdón por la demora, pero lo que hemos cumplido en la imagen que no es la que lo manifiesta con sus dinámicas habituales. Este comienzo accidentado, creo que vamos a tener una muy buena conclusión. Yo creo que es realmente satisfecho de haber escuchado algo en una arista distinta a la que habitualmente se conecta una charla de arquitectura. Porque a pesar de que todo el mundo cree que Eduardo Elkus es el hombre de la accesibilidad, porque en congresos, foros, coloquios, encuentros y demás, él está siempre presente en nombre de la cúbila, tiene una gran obra anterior, y sigue trabajando con su estudio, con todo, y tiene obras soñadas, y tiene obras de gran trascendencia, el Palacio de los Deportes, que se hizo en Peruguesa, es una obra, que en toda España se menciona, porque tiene la pileta más larga, o fuerte, profundo, etc. Pero es una obra llamativa. Y después de eso, él tuvo experiencias, bueno, empecemos por decir que fue alumno mío, o sea que la crítica me la trató de pasar a mí. Pero el tema interesante es que en cualquier lugar donde él estuvo, estuvo en Israel dos años, estuvo en Londres varios meses, pero en cada lugar él tenía un título, él hacía un curso y tenía un título, pero no cursos de oyente, cursos presenciales y activos, donde él tiene esa vocación y esa curiosidad innata, él es hijo de un médico, tiene un hermano médico, y tuvo, ahora nos puede contar, muchas dudas de la carrera para tomar, porque en la casa se respiraba medicina, y la tradición y textura se sobrepuso a ese cambio, y se embaló con todo. Bueno, Eduardo, desde las sombras, pues esta fantasia sigue la imagen muda. Presentate, por favor. Ante todo, buenas tardes a todos, muchísimas gracias Rita, muchísimas gracias Luis. Te voy a hacer una pequeña corrección, Luis. Tú no has sido mi profesor, tú sigues siendo mi profesor, sigues siendo un referente, y por supuesto que así lo reconozco, día a día, por supuesto. Vamos a ver, muy brevemente, efectivamente, tal vez sobre todo por la faceta, si quieres, pública, he tenido la oportunidad y el privilegio de profundizar por motivos profesionales en el tema de la accesibilidad. Pero dentro de mi trayectoria de, no medio siglo, pero casi de arquitecto, la realidad es que he hecho muchísima obra, inicialmente donde la accesibilidad prácticamente no existía, porque no tenía conocimiento de ella. Sin embargo, la propia profesión, al haber tenido que hacer centros de educación especial, o centros geriátricos, o centros para personas con necesidades especiales, me han obligado a introducerme en este tema, que me está resultando apasionante, y a partir del siglo prácticamente XXI, ya llevamos 20 años, en la Unión Internacional de Arquitectos, que me, si quieres, obliga, nunca mejor dicho, a actualizarme de manera permanente. En consecuencia, la accesibilidad para mí es un componente más de cualquier proyecto, y yo sistemáticamente lo incorporo. Dicho esto, quería simplemente, si pasamos a la primera diapositiva, os voy comentando, creo que es el Palacio de los Deportes, Su Alteza Real, Infalda Cristina, pues esta obra para mí, realmente me resulta un punto de partida, en el sentido, sí, sí, esta misma, sí, por favor, gracias, porque en esta obra coincido, justamente, incorporando también, obviamente, la accesibilidad, porque hay grandes rampas, hay ascensores adaptados, hay plataformas en piscinas, dimensiones olímpicas, adaptadas para personas con discapacidad, sobre todo motriz, pero, por un lado, tengo el privilegio de trabajar sobre una serie de estructuras, en este caso, con Julio Martínez Calzón, que tengo la suerte de que acepte, digamos, el encargo de mi parte, porque en ese momento, Julio está trabajando con ingenieros como Norman Foster, o como Santiago Calatrava, o inclusive, había terminado, no hace mucho tiempo, el Palacio, digamos, emblema de Barcelona, de las Olimpiadas pasadas. Por lo tanto, ¿qué es lo que hago aquí? Por un lado, recojo la historia del lugar, o sea, la torre, digamos, porque Torrebica tiene una torre, digamos, de la Edad Media, el lago, porque tiene una gran extensión de sal, y es el centro, digamos, europeo de la sal, en el sentido que tiene una laguna, unas condiciones privilegiadas, y al mismo tiempo, el barco, que es el motivo por el cual, a través de la historia, esta ciudad en la que vivo, Torrevieja, se comunica con el mundo y exporta esa sal. Simplemente, desde el punto de vista estructural, al trabajar con Julio, he tenido la suerte de incorporar estructura postensada, estructura tensada, estructura laminar en madera laminada, por supuesto, me toca ir a Noruega, me toca ir a Francia, etcétera, sobre el tema estructural, hay vigas cajón, con luces de más y 70 metros de luz, y al mismo tiempo, tengo la suerte de, a la manera, digamos, del amigo, en fin, que tengo la suerte en definitiva de poder estudiar una serie de estructuras que me van a servir no solamente para esta obra. Sí, siguiente. Bueno, esta es una obra, estaba pensando en Carlos Salaberri, que es un especialista en detalles constructivos, entonces, un poco era ese referente en concreto. Esto es una obra más que media de Luis, de Luis Grossman y Daniel Casoy, que yo realmente me parece una obra excelente en el sentido que han ido recopilando el siglo XXI, grandes arquitectos, digamos, de la República Argentina, muchos de ellos, digamos, como el caso de César Pelli o Vignoli o Ambás, etcétera, que son arquitectos que trabajan en el extranjero, muchos de ellos siguen conectados con la Argentina y lo recopilan en una serie de publicaciones que, a mi entender, un referente, digamos, actual y, por supuesto, para próximas generaciones. Sí, sí. Sigamos. Bueno, el tema este de la tesis doctoral es un tema que yo termino en el año 2004, obviamente es un tema que me hace, digamos, estudiar la cuestión, digamos, de lo que es la accesibilidad. Con este pretexto tengo la suerte de poder recorrer un montón de ciudades en distintos continentes. Empezando, mi primera referencia más cerca de Barcelona, participo junto con Francesca Aragal y Enfranjero Fornolía, que son los que hacen, digamos, el plan de accesibilidad de la ciudad de Barcelona, trabajan para la diputación de esta ciudad y con ellos, de la mano de ellos, me van conduciendo, inclusive con ellos en algún momento tengo la posibilidad de ir al Japón o a Turín, etcétera, y aprendo y me embebo de su conocimiento que me va a servir potencialmente para el futuro. Simplemente el tema de la tesis de las arregladas ciudades, si pasamos esta, si pasando esta foto, por favor. Bueno, simplemente lugares como, en fin, en este caso Copenhague, la calle Stroget, concretamente, que es totalmente accesible y tiene, digamos, en sus pavimentos una serie de grafismos de antideslizantes, etcétera, que permiten que una persona, por ejemplo, deficiente visual, pueda trasladarse con autonomía. Siguiente. Otro ejemplo, esto es lo que es la plaza, digamos, en el barrio gótico de Barcelona, la plaza de la catedral, está colindante con lo que es el Colegio de Arquitectos de Barcelona, y esta experiencia justamente que habían llevado estos dos grandes técnicos como son Arragal y Fono Lía, hacen de este recinto, no ya solamente de este barrio gótico, sino de toda Barcelona, una serie de integración de elementos como puede ser el transporte, los itinerarios peatonales, etcétera, para que la persona que tiene algún tipo de discapacidad, sobre todo motora, pues pueda tener una independencia, digamos, respecto de su vida diaria y se pueda mover con libertad. Siguiente. Otra zona de Barcelona, simplemente comentar que en estos recorridos, en estos itinerarios, se anulan prácticamente al 100% el tema de los escalones, prácticamente no hay pendientes, digamos, en los recorridos y los itinerarios realmente son practicables. Siguiente. Este es un ejemplo que justamente hemos estado hablando con Luis, el tema del mobiliario urbano adaptado a la persona. Esto es en Berlín, este es un baño accesible que está, digamos, en distintos puntos, digamos, de Alemania, no ya de Berlín, inclusive en carreteras, que permite que una persona, no sé, una persona deficiente visual, una persona con algún tipo de necesidad especial, en determinado momento, pues pueda utilizar este baño que está totalmente equipado, sobre todo para personas, por ejemplo, que una, digamos, una persona que va con un bebé que pueda, digamos, utilizarlo, es un sitio que tiene un aire acondicionado totalmente adaptado al clima y al mismo tiempo barra de subjeción para el tema de la transferencia, en el caso este de lo que es, digamos, el inodoro, pero lo interesante de esto es que tiene todo el equipamiento necesario para que una persona pueda sentirse segura dentro de él. Siguiente. El interior. Sí, otra más. Bueno, simplemente el interior, acá lo estáis viendo un poquito cómo es el equipamiento y esto, por supuesto, está en el contexto de toda esa renovación urbana tan potente que ha tenido y tan importante que ha tenido la ciudad de Berlín y en general toda Alemania después de la reunificación. Siguiente. Bueno, esto ya estamos en Curitiba. Curitiba para mí ha sido un ejemplo excelente de accesibilidad. Estos temas últimos son todos de mi tesis doctoral. Yo he tenido también el privilegio de estar previamente unos cuantos días en el IPUC, que es el instituto, digamos, de investigación y planeamiento de esta ciudad. lo dirige el arquitecto Bueno, simplemente comentar con este tema que me atienden el amigo, mejor dicho, Jaime Lerner. Estoy unos días ahí, inclusive me dan por un lado un, digamos, un chofer, ni más ni menos, en los días que estoy ahí para que recorra el lugar, para que aprenda de la experiencia de ellos y la única condición que me pone, digamos, este arquitecto es que cuando yo a la hora de trabajar con el tema de la tesis doctoral redacte un documento donde explique mi experiencia en esta ciudad. Por supuesto que lo he hecho, se los he mandado, me lo han agradecido y es una experiencia más interesante. Sí, siguiendo. Entre las experiencias, a veces pienso en la ciudad, digamos, de Curitiba porque es una ciudad, digamos, totalmente con un nivel de pobreza muy alto. Cuando este señor, Jaime Lerner, se hace cargo, digamos, como intendente de la ciudad, lo primero que hace es moverse a nivel mundial, trae a las industrias del automóvil, sobre todo, de las más grandes empresas, las más grandes multinacionales, la Volvo, la Renault, etcétera, y prácticamente donde no había genera, nunca mejor dicho, miles y miles de puestos de trabajo, pero al mismo tiempo trabaja el tema de la ecología. O sea, ¿por qué digo esto? Por ejemplo, si de repente, en la ciudad de esta habían en un momento dado 24 grandes parques, digamos, que eran basureros municipales, y por lo tanto, esos basureros municipales se los convierte uno a uno en parques públicos accesibles. Todos estos transportes, unos son para el colegio, otros para ir a trabajar, otros son para el turismo, etcétera, son 10 en total, todos son un transporte accesible y realmente tiene ese mérito, aparte de un montón de otras características de esta ciudad. Sí, siguiendo. Perdón, perdón, ¿me permitís una declaración? Sí. ¿Claro? Sí. Es que Jaime Lerner es arquitecto, es decir, él fue pendiente durante tres periodos de la ciudad de Curitiba y luego fue gobernador durante dos periodos del estado a la cual es la capital de Curitiba. Es arquitecto y que todo el proyecto, esos vehículos que se diseñaron en Alemania a pedido de Jaime por las especificaciones que él pedía, de cuántos entre a cientos y a cientos de la ciudad. Nada más. Bueno, en el trato personal con Jaime Lerner me pareció importante su sensibilidad de cara a las personas con necesidades especiales, de cara a las personas que tienen algún tipo de problema grave, temporal o permanente, y por lo tanto en ese sentido dio lugar a que yo pudiese estar con ellos, a enseñarme, porque de hecho me llevaron, yo tenía un chofer, tenía aparte un arquitecto que me explicaba digamos todo lo que estaban haciendo en ese momento, todo lo que preveían hacer y eso me dio para pensar que realmente estaban en ese EPUC que había en ese momento 450 investigadores, que me pareció realmente extraordinario, no ya a nivel latinoamericano, sino a nivel mundial, de esa preocupación tan grande que se tenía justamente este arquitecto Jaime Lerner. Que de hecho yo tuve la suerte de estar con él en varios congresos mundiales, estoy pensando uno concretamente en Estambul que hicimos una cena digamos en el palacio de donde están digamos los bueno, que están digamos las grandes digamos diamantes del mundo Top Capi que ha sido motivo de película, etcétera, pero bueno, en concreto yo agradezco realmente gente como Jaime Lerner que han sido vanguardistas en el tema este en concreto. Adelante. No me voy a detener en esto la importancia que tienen los pavimentos, la lectura de los pavimentos y digamos y la impronta que tiene que tener un pavimento sobre todo en accesibilidad. Esta es otra obra digamos esta es en Torrevieja esto digamos efectivamente como comentaba Rita es una inspiración gaudiana porque estos bancos me ha tocado estar digamos en Barcelona en el Parque Güell estudiándolos cómo se han hecho cómo se han construido y de hecho he hecho un curso específico del Trencadís que es como le llaman al sistema este entonces ¿por qué esta obra pública? Ante todo cuando la plantee plantee como si fuese un escenario un teatro donde tiene un doble recorrido por un lado es el paseo marítimo en la zona digamos neurálgica el centro de la ciudad de Torrevieja entonces por un lado como estáis viendo en este recorrido esto es digamos como una pantalla de agua que a modo de escenario cuando está circulando esa pantalla los que están del lado de enfrente es como que el teatro está cerrado y no participan de esta actividad y es como que tienen en ese sentido como una mayor este privacidad el transeúnte o en este caso esta persona que se desplaza en silla de ruedas del otro lado cuando de repente deja de funcionar la pantalla hay como es una relación biounívoca o sea esta persona vive del que está paseando por el paseo marítimo que está enfrente y viceversa importante todos estos bancos se han hecho con una ergonomía este adecuada digamos a la columna vertebral y con las olas del mar porque acá este es el paseo marítimo me dio la impresión que era lo más adecuado para incorporar digamos en el diseño por supuesto que todo el entorno es accesible los pavimentos antihilizantes en este caso son franjas de granito todo el tema de alumbrado está adaptado las papeleras en fin hay digamos una especie de buzones que en ese momento cuando se diseñó esto había buzones cada día prácticamente están casi digamos dejados de lado hay una serie de kioscos que también tienen una fisionomía digamos a modo de pequeñas casetas digamos de playa a borde de mar y bueno y los colores por supuesto son los de la ciudad esta en concreto siguiente sí otra más por favor acá se ve mucho más en la línea ergonómica bueno acá estamos en Edmonton que es otra de las ciudades que me ha tocado visitar y esto bueno simplemente si se ve un poquito el tema de los pavimentos si uno digamos están para todas las medidas prácticamente más alto más bajo personas de corta estatura inclusive niños personas adultos mayores etcétera que se pueden perfectamente apoyar en este respaldo y tienen digamos una sensación de comodidad importante y al mismo tiempo es un lugar que para mi suerte ha sido la postal a través de los años esta es una obra del año 88 es la postal más vendida de la ciudad y profesionalmente curiosamente es la que me ha dado una de las que me sigue dando digamos como si fuese un goteo trabajo profesional cuando la gente comenta ¿quién ha hecho esto? oye ¿podrías hacer tú? etcétera entonces es interesante que ha quedado un poco aparte de dejar la obra construida adelante Edmonton Canadá simplemente traer esto porque esto ya digamos es un precedente digamos de cómo una piscina pública en la ciudad de Edmonton ya se preocupan para que la persona en este caso discapacitada física pueda tener una cierta autonomía a la hora de utilizar una piscina porque está totalmente adaptada con este sistema que es hidráulico y que tiene digamos esa posibilidad de ser funcionalmente autónoma para quien lo usa adelante la siguiente para mí esto es una también otro antes y después en cuanto que es un memorial esto es la AMIA de Buenos Aires motivo digamos de un terrible digamos este motivo digamos de terrorismo digamos totalmente irracional pero que me ha parecido y esto digamos lo he compartido con Luis Gromar y Daniel Casoy que esta calle necesitaba tener un memorial en el sentido de que todo lo que sea estos actos tan execrables estos actos digamos que no tienen desde el punto de vista racional justificación alguna para no olvidar o sea hacer un memorial y por lo tanto la idea era hacer una calle peatonal totalmente accesible este es el edificio que casualmente también Luis Gromar ha digamos dirigido con un equipo de arquitectos como él bien dice es un búnker si realmente está a prueba de terremotos y demás cosas pero bueno el memorial este la idea era hacer un lugar de encuentro un lugar justamente lo contrario de lo que sería el extremismo al contrario un lugar totalmente vividero un lugar donde las distintas capacidades de gente de todo tipo de cualidades pudiesen utilizarlo más la posibilidad de hacer periódicamente una banda de música periódicamente hacer una actuación pública a modo de un pequeño teatro a modo si se quiere de una fiesta inclusive que fuese realmente de la ciudad para la ciudad pero a modo de memorial siguiendo siguiente si una otra más bueno simplemente es una de las tantas víctimas 90 y pico de víctimas cerca de 200 digamos afectados realmente barbarie pura locura sin sentido el típico ejemplo que socialmente estamos obligados a no olvidar siguiendo este es un poco el resultado hay una serie de imágenes solamente hemos traído esta esto como se ve está la zona digamos transeúnte la idea sería solamente un carril para los servicios locales que pueden ser bomberos policía ambulancias y por supuesto los residentes también pero que tuviesen como grandes áreas pequeños espacios digamos de encuentro generando y respetando ese arbolado con cada una de las víctimas digamos en su momento y al mismo tiempo con bandas guías laterales para que las personas de diferentes visuales pudiesen tener una autonomía las personas siguen ruedas tres cuartos de lo mismo sin obstáculos sin barreras arquitectónicas etcétera siguiente esta es otra obra es una obra digamos que para mi suerte aunque se ha hecho el proyecto todavía está sin construir es un complejo muy grande digamos este estarmal lúdico para personas adultas mayores tanto personas válidas como personas asistidas hay dos grandes centros clínicos uno para varios otro para asistidos y hay ocho grandes bloques cada uno con unos 50 apartamentos todo totalmente adaptado más este gran bulevar que conecta con lo que es las salinas de Torrevieja colindante con este proyecto hay otro que se está construyendo que es el arquitecto Toyoito y digamos muy próximo a este hay otro proyecto más de Toyoito digamos está a medias ahora por temas económicos se ha paralizado y el que está también colindante es el arquitecto Santiago Calatrava a mí personalmente ha sido un privilegio poder hacer este proyecto espero que algún día se pueda construir porque el tema aparte del tema paisajístico evidentemente se han incorporado todas las variables más vanguardistas en la exhibibilidad siguiendo esta es otra digamos de las imágenes esto es uno se van viendo digamos estos son los edificios digamos que están previstos a ser por supuesto que las pasarelas los aparcamientos las piscinas los entornos está totalmente previsto para todo tipo de patologías interpretando que bajo la filosofía de la independencia de lo que es digamos la autonomía personal la gente pueda disfrutarlo en plenitud de condiciones siguiente esta es otra experiencia que me resultó muy interesante coincidiendo digamos en un viaje a Singapur conocí una serie de profesores de la catedrática de la Universidad de Navarra ellos estaban gestionando en ese momento un parque digamos en lo que es la Navarra las Bardenas Reales colindante una zona muy extensa un parque natural con un parque público parque de diversiones zoológicos circo etc pero era de tan deficitario que estaban pendientes de un posible cierre justamente porque era desde el punto de vista económico totalmente inviable entonces comentando con estos señores les propuse incorporar la accesibilidad con pequeños toques pequeños detalles pequeñas cosas que hiciesen que fuese posible y viable el uso masivo de este recinto entonces empecé había unos camiones y los camiones los hemos adaptado si ven que el camión de lo que ha quedado del camión o sea se han hecho como grandes puertas en algunos sitios en concreto para que pueda entrar una persona digamos con una silla de bebé o con una silla de ruedas etcétera y esto es uno de los tantos pequeños detalles que hemos incorporado siguiente en el espacio público todos los itinerarios todos los recorridos están digamos justamente adaptados para que las personas puedan tener ese grado de autonomía indispensable y hemos sido realmente muy cuidadosos en todo tipo de detalles sobre todo con el mobiliario urbano sobre todo digamos con los pavimentos antideslizantes el tema de las pendientes porque es una zona digamos que tiene una digamos al ser digamos ladera de montaña digamos está con pendientes muy agudas y bueno eso ha estudiado muy bien y se ha ido intentando resolver punto a punto siguiente uno de los tantos lugares de recorrido esto es una especie de pequeño zoológico que tiene este lugar entonces esta persona con su propia asociación mecánica puede trasladarse con autonomía siguiente bueno este digamos otro tema este digamos he tenido el privilegio de su concurso europeo tengo la suerte de ganarlo este por supuesto que hay muchos colaboradores digamos en paralelo pero he tenido la suerte de coordinar todo el tema y dirigirlo no solamente el proyecto sino también la dirección de las obras ¿por qué digamos ha tenido un premio un primer premio y se ha construido estos son 17 kilómetros de recorrido la suerte ha sido y nunca mejor dicho el ser suficientemente sensible a una realidad local o sea se ha incorporado la accesibilidad a todos los niveles pensando en todas las patologías y simultáneamente por un lado pensando en integrar el transporte tanto de lo que son los autobuses que llegan al lugar los taxis este mismo tranvía por supuesto el avión etcétera generando algo así como circuitos integrados intentando en todo momento que el concepto de cadena de accesibilidad se mantuviese al máximo nivel a su vez desde el punto de vista urbanístico se puede ver que acá hay una serie de sendas de ambos lados para digamos senda bici senda recorridos peatonales con itinerarios con bandas guías está digamos el circuito específico para transporte público y taxis y al mismo tiempo dos grandes este viarios digamos para coches etcétera acompañados por una banda central es una banda verde una banda que a mi entender tenía que ser un concepto anti impacto visual que facilitase digamos la integración digamos y no el rechazo que muchas veces genera el tantísimo pavimento en lo que sería digamos en el viario público y sobre la marcha en el proyecto hemos incorporado porque esta es la maqueta ganadora hemos incorporado una serie de arbolado que secuencialmente este está digamos forma parte de todo esto obviamente teniendo en cuenta las condiciones del viario y de los requisitos que tiene que tener este tipo de transporte estas paradas a su vez todo lo que sea el mobiliario interior están totalmente adaptados lo que son el módulo digamos informativo que tiene cada una de estas paradas al mismo tiempo están adaptadas están con sus pantallas están con su sonido etcétera y el acceder a ellos por supuesto se han estudiado muy bien todo el tema de las pendientes el lenguaje braille las barandillas etcétera si siguiente esto es una de las tantas imágenes previas de concurso como se ve la persona puede tener una autoridad personal puede bajar de lo que sería un autobús un taxi y subirse de manera autónoma al vagón o caso inverso el recorrido inverso pero al mismo tiempo si ven están todas las bandas guías están todas las barandillas de manera tal que se facilite digamos sobre todo para personas mayores para personas adultas digamos que tienen algún tipo de problemas que necesitan por su movilidad digamos cogerse a lo que sea en este caso a la baranda pero que se ha estudiado todo este tipo de temas igual que los asientos y lo que comentaba antes justamente el panel informativo siguiente voy a tener un minuto en este tema que los detalles son muy importantes en arquitectura en todo y por supuesto también en accesibilidad este vagón para donde dijimos nosotros que tenía que parar porque se le ha incorporado una alarma para que el deficiente visual pudiese localizar su acceso en el supuesto que no sepa cómo hacerlo y al mismo tiempo está grafiado en el pavimento hay unos pavimentos todos estos granitos que específicamente se ha colocado con el logo internacional de accesibilidad para muchos es algo también lo digo discutible porque segrega justamente el logo o puede llegar en algunos casos a segregar o a generar la diferencia pero que en la mayoría de los casos le permite a la persona en este caso con movilidad reducida no tener que estar esperando cuando llega el vagón y a ver dónde me meto sino por el contrario dar la facilidad de acceder de manera directa siguiente en el proceso digamos de diseño antes y durante este proceso he tenido el interés de contactar con las personas con las asociaciones digamos locales de personas con discapacidad y escuchando un poquito sus demandas a ver si cómo se puede incorporar cuando hacemos un diseño de estas características en este caso en un vagón entonces era fundamental la seguridad del usuario en este caso que la sujeción fuese realmente real y por lo tanto y al mismo tiempo que con la diapositiva anterior que la plataforma y con su nivel fuese al mismo nivel que la plataforma interior en este caso del vehículo y prácticamente ahí no llegan a dos centímetros la separación entre uno y otro siguiente bueno este es otro concurso europeo que he tenido la suerte de ganar y construir también porque no todos digamos se construyen he hecho ciertos proyectos con ganadores pero que no se han construido pero bueno este en concreto por supuesto incorporado todo tipo de elementos de accesibilidad los que no se ven que son tres plantas subterráneas de aparcamiento por debajo más lo que se ve este área que es el área central de Murcia es una plaza digamos en la avenida Juan Carlos I era el centro o uno de los centros digamos de la droga de esta ciudad o sea que ahí se vendía se ejercía digamos la prostitución etcétera entonces las autoridades locales de manera radical quisieron cortar con ese tipo de procedimiento y por lo tanto darle un carácter totalmente distinto y en este caso hemos incorporado por un lado itinerarios peatonales zonas de sombraje de protección porque Murcia es realmente rigurosa Alfonso está digamos en lo que es el palacio de deportes de la ciudad y al mismo tiempo se han generado áreas aromáticas donde la gente puede disfrutar de este tema el mobiliario se ha adaptado hay áreas con sonido justamente de ayuda y bueno y todo esto se ha digamos incorporado con planos ápticos tiene cinco accesos este recinto y en cada uno de los recintos a un lado se ha generado un plano áptico sobre todo para personas deficientes visuales siguiente bueno este es un libro que ha hecho Luis Grossman con Daniel Casoy que está en Mimas Fotos las han incorporado en el periódico La Nación ya llevamos yo creo que esto se ha hecho hace unos cuantos años a medio de los años de la década anterior y yo creo que este tipo de obras tienen el mérito simplemente de transmitir con la filosofía de Mitrol de Tesis hacer y reconocer solamente lo bueno cuando se hace digamos arquitectura o sea recoger los mejores ejemplos en vez de vernos de lo mejor dejar de lado aún considerando digamos los defectos o las deficiencias o lo que serían digamos los trabajos mal hechos intentando evolucionar intentando respetar las vanguardias intentar al mismo tiempo ver el presente futuro y el resultado de todo esto es lo que estamos viendo simplemente acá bueno estamos viendo varios entornos y bueno esto digamos la foto sobre todo la de abajo a la izquierda es el día en que se inaugura este recinto por delante tiene un gran lago esto digamos inspiró digamos ciertas arquitecturas paisajísticas que ponen un espejo de agua delante del edificio justamente para revitalizar reforzar al mismo tiempo identificar mejor y ver en toda su dimensión la obra en concreto por supuesto que también la sala central que tiene digamos tres pistas polideportivas de 22 por 44 o sea que prácticamente son 66 por 44 dado que es una ciudad que tiene muchísima luz se han generado una serie de luz arrarios potentes para que durante gran parte del día no se tenga que consumir energía este altar y por lo tanto que los costes se reduzcan si siguiente bueno nuevamente el tema arquitectura para todos me voy a adelantar un poquito a un comentario que hemos hecho recientemente con Rita y con Luis yo creo que el tema arquitectura por supuesto tenemos que ser responsables tenemos que ser consecuentes tenemos que trabajar digamos con una conciencia en función de lo que la sociedad nos pide pero al mismo tiempo se va progresando muy lentamente en el tema de la arquitectura para todos yo creo que hoy lo que está haciendo la sociedad central de arquitectos es un paso adelante pero yo me estaba fijando un poquito en los últimos años y sigue la trayectoria o sea lo que está haciendo Rita y Luis que se lo agradezco sinceramente es la trayectoria digamos que se viene haciendo de un tiempo a esta parte estoy pensando en años anteriores arquitectos como André García Espíl o Eduardo Beggenstein o el mismo Darío López que es actualmente presidente de esta sociedad han incorporado periódicamente y yo he tenido el honor de participar seminarios sobre accesibilidad sobre arquitectura para todos y yo creo que eso realmente dice mucho del lugar al mismo tiempo estaba pensando siempre en a veces personas que han hecho mucho y que siguen haciendo como Carlos Salaberry que hace exactamente en el 2017 hablando con él nos dejó una sala completa en la Ocina del Arte donde cerca de 50 especialistas americanos y de fuera de América han venido a un seminario de accesibilidad un seminario de arquitectura para todos estoy pensando en Hansel Guayasamín estoy pensando en Augusto el querido digamos amigo Augusto bueno que en paz descanse Augusto Álvarez F. Álvarez estoy pensando en personalidades digamos al mismo tiempo como a mi entender como este el mismo Luis Rosman que han ido colaborando en distintos temas a lo largo del tiempo con esto el tema de lo que es digamos las bienales con Carlos hemos vuelto a repetir o sea que yo he tenido el honor de estar en el mes de octubre de este pasado año también dando una conferencia sobre el tema lo que quiero decir que esto es lo que viene va muy lento lamentablemente la tecnología va muy muy por delante de lo que la sociedad puede digamos acoplarse o sea que normalmente van las normas a diferencia de la historia antiguamente la normativa surgía a través de la presión social y hoy en este tema la normativa va por delante más que de la presión social de las posibilidades de la sociedad pero lo que quiero decir que es un tema en general de la arquitectura digna que es lo que viene que es lo que tenemos que apostar por ella y es lo que tenemos que ser nuevamente responsables si queréis preguntas o lo que sea encantado aquí estamos yo quisiera hacer una pequeña aclaración cuando hablamos de menos válidos o de la accesibilidad siempre pensamos en la gente de mucha edad y cada vez son más porque la la vida promedio la vida promedio se agranda o en algún veterano de guerra que tiene una pérdida de un brazo una pierna etcétera y no es así es decir todos nosotros todos yo me incluyo pero ya hoy cumplí 88 años y medio de esa visión así que puedo estar en esa categoría pero todos hemos sido menos válidos por un mes por una semana por 20 días es decir basta que uno tenga una 15 de cabello o se haya caído procesando en su casa o que haya existen miles razones para que alguien esté privado de la recondición motriz normal entonces la arquitectura accesible es bienvenida en todo momento por eso quería aclarar para evitar que tengamos esa visión miope de ver solamente al hombre de silla de ruedas ahora sí las preguntas que haya se dan bienvenidas ¿están algunos con vida? Sí lo que pasa es que no tengo preguntas en el en el chat era por eso que no estaba que no estaba contestándote porque estaba mirando el chat entonces por eso no no bueno entonces te digo Luis un poquito de lo que estás comentando tal vez el tema típico y aparte que es posiblemente lo más importante que tenemos aunque todos todos lo son el tema de la vivienda la vivienda adaptada la vivienda digamos pensada para el futuro la vivienda digamos del presente primero siempre no hay que olvidar que la arquitectura no deja de ser un fenómeno cultural que varía de lugar en lugar y en el tiempo por lo tanto no es exactamente lo mismo hablar hoy por hoy de la República Argentina que hablar de no sé qué país africano o europeo quiero decir las condiciones que y las distintas características de cada lugar hacen que esa arquitectura normalmente pase a ser un reflejo de ese momento histórico y de esa sociedad por supuesto que el tema de la vivienda yo sí creo que tenemos que ir pensando si no todas las viviendas y un porcentaje de viviendas sobre estos complejos residenciales tienen que tener esa visión de futuro tienen que estar pendientes por así decir de que el ser humano va cambiando tú dabas tu propio ejemplo yo también puedo dar el mío todos tenemos el suyo pero bueno efectivamente con los años vamos cambiando nuestro físico va cambiando nuestras capacidades van cambiando y por lo tanto lo difícil de todo esto es cómo se va adaptando justamente esa arquitectura al ser humano o sea que es importante desde mi punto de vista que la arquitectura debe adaptarse a la persona y el diseño debe ser una consecuencia de las necesidades de la persona y en ningún momento como muchas veces se impone desde la industria o sea impuesto en la industria se condiciona un diseño a la imagen a la salida comercial por un u otro motivo y no me refiero solamente a la arquitectura por supuesto que eso también se puede hablar en otros campos pero lo que sí es verdad que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar que lo que es la persona cambia y que el diseño debe adaptarse necesariamente a esos cambios si no en todos los casos porque evidentemente cambiamos distinto con distintas capacidades pero sí tendría que tener esa flexibilidad la vivienda para que sea digamos motivo de adaptación de la persona a través del tiempo yo los voy a invitar si quieren desbloquear las cámaras ahora los invito a que las desbloqueen así estamos todos todos juntos en esta parte de la charla ¿qué estabas diciendo Luis? perdón yo te interrumpí lo veo Eduardo es Múnich por ahí que estaría bueno si querés decir algo Eduardo te sumes yo veo un gesto de Eugenia y Chacho como para hacer una pregunta y por eso no sé si todavía la tenés presente Eugenia y dale ¿qué pregunta? hola Luis nada más a Eduardo una interesante exposición y bueno recordar de que este tema de la accesibilidad que hemos incorporado ya hace varios años en Sociedad Central de Arquitectos a través del Centro de Investigación del Hábitat Gerontológico ahora afortunadamente vamos a tener una comisión propia de accesibilidad para separar este tema así que bueno Eduardo habla un poquito más fuerte por favor bueno empiezo de vuelta dale ahora me escuchan perfecto bueno muy interesante la charla de Eduardo y estaba comentando de que este tema de accesibilidad lo venimos desarrollando hace muchísimos años dentro del Centro de Investigación del Hábitat Gerontológico de la Sociedad Central de Arquitectos y que en los próximos días va a ser oficial a través de la comisión directiva la creación de una subcomisión de accesibilidad hemos planteado de que era hora ya de separar esta temática de accesibilidad del tema del envejecimiento que tiene características propias que desde ya requiere en algunos casos de accesibilidad pero la accesibilidad es un tema que abarca toda la sociedad independientemente de cualquier tipo de edad nada más bueno el comentario si puedo comentar algo que está comentando Eduardo yo creo que justamente con Eduardo se ha dado la circunstancia que yo lo considero una persona hiperdinámica y justamente a través de Eduardo se han hecho una serie de eventos o por lo menos impulsados por él en su momento donde han venido grandes personalidades y donde hemos tenido la suerte en la sociedad central de arquitectos de contar inclusive con políticos en su día recuerdo que más de una oportunidad vino gente como en su momento como Daniel Chahín y que venía con su preocupación y venía digamos indicando que es lo que interpretaba que había que hacer en la ciudad de Buenos Aires pero bueno sobre todo y por supuesto han venido personalidades no estoy pensando Cecilia Leiva de Chile que ha ido incorporando una serie de conceptos sobre todo siempre en este caso desde el punto de vista de lo que es la arquitectura para todos de ahí han salido a surgir otros temas por ejemplo el tema de Cecilia hacer un seminario internacional sobre ciudad para todos o sea realmente se ha ido sembrando y de a poquito se ha ido recogiendo entonces al mismo tiempo estoy pensando digamos en que todo esto no está quedando en saco roto sino por el contrario va teniendo lugar que vaya creciendo y por ejemplo no sé estoy pensando en gente como Claudio Bernardelli o estoy pensando no sé en Armando Vázquez de la Organización Mundial de Salud han estado con nosotros han estado colaborando han estado digamos trabajando y aportando temas aportando conocimiento y eso realmente se agradece yo no sé quisiera digamos de estas líneas simplemente apuntar que creo que es el camino creo que hay que seguir en esto es un camino muy duro es un camino que nuevamente no da dinero como podría ser otros temas de alta tecnología o temas digamos en la arquitectura si son comerciales este es un dinero que nos cuesta que digamos que no digamos es es digamos desde el punto de vista económico lucrativo si es lucrativo totalmente desde el punto de vista humano desde el punto de vista de la recompensa moral que tenemos pero bueno yo en ese sentido le digo a Eduardo que si por supuesto me parece excelente que se vaya haciendo una subcomisión al día de hoy en vuestro colegio en vuestra sociedad central estoy pensando que ya hoy por hoy comentaba el tema de Cecilia porque ahí han hecho un comité específico con una serie de colaboradores he tenido la suerte de estar hace poquito justamente en el mes de noviembre en Chile y había unos 50 personas ahí técnicos digamos arquitectos colaborando con el tema gente que me pareció excelente y creo que eso es lo que hay que hacer pero si reflexionando por ejemplo estoy pensando en Hong Kong en Hong Kong ya hay una comisión específica en el colegio de arquitectos en la ciudad central de arquitectos correspondiente pero también lo hay en España también lo hay en muchísimos lugares entonces yo creo que es el camino Luis ¿Querés decir algo? No, no estoy esperando a ver quién hace una pregunta ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien desea hacer alguna pregunta? Me gustaría que ya que nadie nadie se anima voy a hacer yo una pregunta Eduardo ¿Y cuál sería la diferencia entre accesibilidad y diseño universal? Vamos a ver el diseño universal en principio lo 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 engloba todo o sea pues el diseño todo esto nace digamos en los años 80 con el concepto de diseño universal arquitectura universal diseño universal hay siete principios y son principios que van digamos prácticamente a todas las patologías no distingue entre discapacidad física psíquico sensorial no distingue entre mayores niños y demás lo abarca todo y es digamos el punto de partida formal por así decir esto lo recogen digamos en el año 90 la American Disability Act que es la normativa norteamericana que recientemente se ha revisado esta normativa de Estados Unidos se repite en otros países se recoge mucho digamos de lo que se dice ahí pero repito es el es el contenedor y la accesibilidad digamos es la el el concepto que abarca digamos el tema sobre todo físico sobre todo físico pero bueno como tal cada uno tiene su propia definición y te repito el concepto de accesibilidad universal es el que lo engloba todo incluye la propia accesibilidad o sea piensa fíjate mira arquitectura para todos accesibilidad universal accesibilidad diseño para todos diseño inclusivo arquitectura inclusiva son todos términos que cada uno tiene su propio territorio pero que vienen a ser un poquito un lenguaje común de una misma raíz que sería el diseño universal perfecto muchísimas gracias y otra pregunta ah perdón vas a decir algo vos Luis si si porque se olvidaron de poner al final una foto que yo pedí yo la puse la foto del baño de Berlín no no apareció al final bueno no importa si 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 la foto del baño de Berlín me pareció importante mostrarla porque yo le decía al bueno de que ese baño en Buenos Aires no llevaría tres días en Berlín tiene un servicio de limpieza cotidiano diurno y nocturno y mantiene por supuesto esa estancia de algo que es respetado por el público porque sirve para el público este no es un elemento suntuario en Buenos Aires no existen los baños públicos en el tiempo que están cerrados bares y restaurantes que ahora empiezan a ser durante seis meses el pobre tipo que tenía ganas de liminar en la calle tenía que hacer tirotas para ver dónde podía entrar a un baño ya los cines no existen los bares y restaurantes estaban cerrados de tal manera que el baño público es una necesidad vital de la ciudad bueno esta respuesta de los alemanes es brillante vimos en el interior no sé si se puede ver ahora no porque esta había quedado al final pero yo la había puesto al final para te la busco está bien mi interior revela una terminación perfecta absolutamente aséptica que acá estaría llena de grafitis y de pinturas cuando yo estuve en Medellín una de las veces que estuve en Medellín voy a visitar un centro juvenil proyectado fue Adriano Ferreros que hace poco estuvo con nosotros cuando bajábamos después de la recorrida yo estaba con mi esposa bajábamos del tercer o cuarto piso a la planta baja yo me di la cabina y con gran estupor le pregunté al encargado que nos acompañaba el intendente del edificio cómo era posible que no tuviera una sola escritura en ese ascensor recordando el ascensor de la Facultad de Arquitectura de Buenos Aires que no tiene un centímetro cuadrado sin grabar alguna parada alguna pelotidez que algún gran genio se le pudiera escribir muy bien este hombre me miró muy con más estupor todavía pero cómo lo van a escribir si es de ellos esa respuesta es la que vale para este daño para el ascensor de la facultad que yo lo haría nuevo y el primero que toque ese ascensor con un cortapluma o con alguna ya lo he hecho de la facultad pero el tema del respeto esto lo aprendimos con Ricardo Gerrach y el grupo que fuimos a Japón hace poco el tema del respeto es consustancial para la vida en común no se puede vivir en sociedad si no hay respeto recíproco y el respeto se ve en cosas como esta el que haya un baño así disponible para todos para todos sin distinción de raza sexo religión cualquiera que camina por Berlín puede entrar a Estebania y usarlo y por favor tiene que manchar o ensuciarlo no, no hay motivo bueno quería contarles eso yo te puedo responder o te puedo comentar digamos lo que me viene a la mente en estos momentos ante todo hay que recordar que efectivamente estoy totalmente de acuerdo que tengo un respeto es consustancial digamos al sentido común y es casi una obligación que tenemos pero al mismo tiempo si vas viendo un poquito o sea por un lado la destrucción del movilidad lo que es mobiliario urbano cuando se destruye quién lo destruye normalmente el vandalismo es algo digamos que forma parte digamos de un tema cultural o sea si no hay una suficiente educación cívica realmente no se tiene en cuenta la importancia que puede tener un mobiliario público que sirve para mucha gente en extremos momentos como tú bien dices un baño y no digamos ahora en temas de pandemia que te cierran digamos muchos de otros lugares servicios públicos sobre todo aseos públicos pero son procesos realmente largos en el tiempo o sea si de repente una persona va y quema un contenedor de basura lógicamente debiera haber un régimen sancionador unas cámaras que graben ese personaje unas personas que estuviesen pendientes y de repente y hacer como una lección magistral de lo que no debe hacerse pero si de repente eso de manera masiva y demuestra que no se trata de una persona que tiene un acto vandálico sino todo una sociedad que realmente tiene unas conductas antisociales evidentemente lo que falla es la educación lo que falla es el sistema y a mi entender tiene tanto que ver todo esto con el tema de la pobreza tiene que ver digamos con el tema de la circunstancia puntual obviamente el ejemplo en este momento de la pandemia del COVID es un tema extremo quiero decir yo no conocemos un precedente por lo menos de esas características tan tan extraordinario y tan terrible pero lo que es verdad que también es verdad que no nos hemos preparado y no ya la Argentina en general no estamos preparados para situaciones equivalentes prácticamente en casi ningún lugar del mundo esto significa que evidentemente tenemos que revisar nuestros protocolos de educación cultural etcétera son procesos muy largos en el tiempo no se cambia una sociedad de un día para otro y el ir con realidad significa el replantearnos los modelos de conducta y sobre todo pensando en ciertos países que lo han conseguido inclusive te diría muy pocas décadas y por lo tanto habría que pensar cómo la manera en reestructurar todo esto yo estaba dando el ejemplo en algún momento del tema cognitiva como en pocos años cambian el modelo este del lugar obviamente después se va distorsionando por distintos motivos pero si hay ejemplos mundiales que han prosperado y lo han hecho muy bien y yo creo que la Argentina tiene todas las condiciones para recuperar un poco tiempos perdidos pero no es un tema de un año ni de dos ni de tres y hay que a partir de la base desde el preescolar hasta los más altos niveles de educación por lo tanto el tema del respeto el tema cívico el tema moral tiene que venir conjuntamente con un montón de otras medidas el tema económico repito es fundamental el tema del régimen sancionador también es muy importante pero para que se cumpla tiene que darse un montón de otros condicionantes y todo tiene que ir de la mano Sí señor muchas gracias quiero solicitar algo esta es la comunicación de más distancia entre los interlocutores hasta ahora tuvimos una con Medellín pero esta nada menos con Torrevieja en Alicante España esta que nos ha requerido mayor distancia y lo tuvimos ahí grabado sin moverse al interlocutore bueno por mi parte estoy muy contento de haber estado con vosotros el haber intercambiado digamos opiniones y al mismo tiempo repito el comprobar vuestra sensibilidad a plantear temas delicados como bien pueden ser las necesidades especiales de la persona y sobre todo en tiempos de pandemia donde todos estamos hipersensibilizados con el tema o por lo menos más que en otros momentos de mi parte buenas tardes a todos muchísimas gracias y será hasta pronto hasta pronto adiós hasta pronto adiós muchas gracias adiós Rita adiós hasta luego adiós